Música Pero le quiero mandar a través de usted el médico Esteban Arriaga Un mensaje al señor gobernador Que es importante que las dependencias del Estado de México Apoyen al municipio de Rubianos Como lo decía mi presidente de la Sota Lera Sin distinto sin colores Es importante el progreso, el desarrollo agrícola, artesanal, caladero Y este municipio de Rubianos tiene esa característica No de ahora, desde hace muchos años Por eso se llama el progreso de Rubianos Porque es un municipio que siempre va en progreso, en auge Y que se ha caracterizado por ser un gran productor de ganado Y un gran productor de tomate, de quitomate en esa actualidad Pero también es importante para ellos Los que producen la carne, el alimento Para las grandes ciudades Que el gobierno del Estado apoya Pero que apoye al 100% Que apoye para que estos agricultores de tomate, ganaderos Tengan un buen mercado Y que no sea el intermediario el que se lleve recursos Sino que sea el de un mismo el que produce con la ciudad de su frente Arriesgando su capital, su cosecha, su producción de carne o de leche Por eso quiero pedirle que sea usted conducto Para que el señor gobernador se entere De que Rubianos es un municipio progresista Agrícola y ganadero Y que busca el apoyo del gobierno del Estado Y a la vez recibe al señor secretario de Servicio de los Mecuarios Que gracias por el apoyo que ya se empezó a final Hacer el corte inaugural De esta Expo Feria Agrícola, Ganadera y Arzalán Número 37 de este municipio de Rubianos Siendo las 13 horas con 30 minutos de hoy Lunes 13 de diciembre del año 2010 Damos por inaugurada esta Feria Agrícola y Ganadera y Arzalán De este municipio de Rubianos Muchas gracias y muchas felicidades Oye, que se escuchen los aplausos fuertes Fuertes, fuertes, fuertes En todo tierra caliente a mí me miran paseando Divulgan que son valientes, que son más peores que el diablo Lo cierto es que más de veinte se la pasan trabajando Una fuerte mexiquense de Michoacán y Guerrero Abundan guachas ardientes que ojalá yo fuera eterno Para bañarme en su fuente y así calmar sus deseos Arciles, el mundo estamos, les brindo yo mi respeto Hay fiestas en todo el año incrementando el comercio La fama de un calentano, la sabe ya el universo Hermosa tierra caliente estás presente porque tu gente es muy especial La vida pronto florece en pocos meses por tantas guachas que ahí se dan ¡Gracias! ¡Gracias!